Bienvenidos de nuevo a la cocina de Gigi, os traigo una receta fácil, sencilla, van a hacer unas empanadillas con huevo cocido, con atún, con aceitunas negras y cebollas gramizadas, no son las típicas empanadillas de atún con tomate, están muy ricas, muy fáciles, ver el vídeo. 3 cebollitas medianas, 3 huevos cocidos, unas pocas aceitunas negras, de huesada, 3 letras de atún, aceite de oliva, un huevo para luego para pintar y las obleas o la masa para hacerlo. Ahora tenemos que ir la cebollita y picar en juliana, muy finita, para luego hacerlas caramelizadas, que están súper ricas. Las corto en juliana, ya veréis que no son las típicas empanadillas, que normalmente todo el mundo lo hace con atún y tomate y éstas no van a llevar tomate, veréis qué punto es más agradable. Se tengo todas las picaditas, en juliana, estoy terminando ya, esta es la última. Si no tenéis cebollitas medianas, podéis poner dos grandes. Ahora, como siempre, un buen chorreón de aceite de oliva, virgen extra, milagro español en la cocina, siempre, en mi casa nunca falta, un buen chorreón. Y aquí ahora pondremos la cebollita a sofreír, tiene que ser un fuego medio-alto. No falta que esté muy alto, porque no nos interesa que sea frita, como normalmente podría hacerla, si no va a hacer caramelizada. Entonces iremos bajando la temperatura. Una pizca de sal. Y ahora vamos sufriendo. Importante que no se vaya quemando. Así a un fuego medio, sin parar de remover continuamente, para evitar que se queme. Y un pelín de agua. Puede ser como un tío de agua. Seguimos sufriendo. Veis que ya va cogiendo este color doradito. Le haremos después otro golpe de agua. Lleva dos veces agua. Seguimos sufriendo. Es un plato bastante ligero. No va frito. Luego se acabará en el horno. Con lo cual, no es especialmente calórico. Y además, el resultado ya veréis que es bastante bueno. Aquí me veo con el moco, haciendo aquí una cámara lenta. Tenéis que reconocer que demás es bonita. Una más aparte, seguimos sufriendo la cebollita. Se va cogiendo un color doradito bueno. El olor súper agradable. Le pongo una pizca de azúcar. Hay gente que no le pone azúcar. Yo le pongo como una mitad de una cucharita de café de azúcar. Tampoco es obligatorio. Otra segundo. Veis, segundo golpe de agua. Seguimos sufriendo. Y ya vi viendo que va cogiendo un doradito bastante intenso. Huele moladable. Está muy suavito. Y es fundamental para las empanadillas. Porque le va a dar un punto súper rico al estar caramelizada. Ya está. El trapezo final. Ahora los huevos cocidos. Los corto a la mitad. Y los pico. Tampoco falta que sea especialmente fino el corte. ¿Vale? Que quede bien cortadito. Ya podéis luego variar el relleno como os guste. Es decir, queréis con más huevo cocido. Que lleve más atún. Yo quizás esta pequeña un poco de exceso de huevo. Podría incluso un huevo menos. O poner, por ejemplo, dos huevos completos y la clara de otro. Para quitar un poquito la grasa. Las cinturas negras es un poñadito. Aquí creo que eran unas 20 de huesada. Las pico. Hace un corte grueso. Igualmente el atún podéis poner dos latas, tres latas, cuatro latas. Ponedlo en aceite de girasol. Y si no, ponedlo directamente en agua. Aquí ya pongo el atún. Lo pongo en el bol. Y ya lo voy a mezclar. Le he añado huevo cocido. Las aceitunas negras. Con el corte. Arrodajitas. La cebolla caramelizada. Que ya os digo y repito que es el punto y el puntazo de este plato. Que sale muy rico. Una pizca de berejil picadito. Un toque de pimienta recién molida. Lo movemos bien. Para que se me gusten los sabores. Os puedo asegurar que es un sabor muy agradable. Es muy rico. Lo mezclo bien. Y ahora será el momento de coger la oblea. Que podéis bien directamente. Vosotros haced vuestra misma masa de empanadillas. O bien comprar comerciales. Estazón comerciales. Que van a fríguir unas 18 más o menos. Pongo la oblea. No paséis con el relleno. Porque si no, luego os va a costar bastante trabajo en cerrarlo. Una acción es mojar los bordes con agua. Que yo en este caso no lo hago. Y directamente lo plegáis hacia el filo. Este es un plato que es muy sencillo para hacer. Y para los que estén empezando a cocinar en casa. Los recomiendo porque es bastante fácil de hacer. Y resulta bastante bueno. Ahora lo sello con los dedos. La parte final. Lo muevo un poco. Va a estar más cómodo. Y ahora con un tenedor le hago las típicas marcas. Que aparte de que son estéticas. Vale para cerrar. En este caso como el relleno no es muy húmedo. No hay problema porque no es como en el caso del tomate. Que soltaría el líquido y tiene un mal aspecto. Vale. Esa es terminada. Voy a hacer otra para que lo veáis. Procurad que cada masa de relleno vaya la cintura y el huevo. Que estén bien repartidos. Que no se quede corto de lo que sea. Vale. Vuelvo a plegarlo. Cierro con los dedos. Os harán algunas mal. Otras mejores. Tampoco es un concurso internacional de empanadillas. Vale. Entonces Ray. Volvéis a marcar con el tenedor. Ahora las marquitas. Y las pintaremos con huevo. Y las voy a alinear unos 20 minutos a 200 grados. No creo tampoco que sea un fuego muy fuerte. A 200 grados 20 minutos. Aquí tengo el huevo ese que enseña al principio. Batido. Le he puesto un pelín de leche. Ahora pinto las empanadillas. Bien cubiertas. Y luego recordar. 200 grados 20 minutos. O hasta que veáis que esté con un dorado. Con un buen color. Luego las deje reposar un poquito. Que se enfríen. Y sencillamente un plato muy agradable. Muy típico. De la cocina española. Súper tradicional. Y espero que os guste. Ya. Vino a pintar. Esta última. Y ya está. Si te ha gustado la receta. Dame un like. Sucede al canal. Coméntame. Pregúntame. Activa la campanita. Para que estén atentos siempre que yo suba un vídeo. Dejad una notificación. Y como lo hagan de este canal. Recibir besos y abrazos. A repartir en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Besitos para todos. Besitos para todos.